¿Quién toca esa manera? Yo voy. Contigo quería hablar. ¡Perra! Que yo sepa, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. ¿Tú sí, Lía? Y a mí nadie me dice perra. ¡Así que fuera de mi casa! Mira, Soledad. No te hagas la tonta conmigo. Tú sabes muy bien por qué estoy aquí. ¡Por culpa tuya! Mi matrimonio está a punto de terminar. Oiga, la saco, señora. Yo me la echo al hombro y la tiro por arriba a la reja. No, 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 tranquilita. Deja que esta pobre mujer se desahogue. ¡Me da pena, en serio! No, la que me da pena eres tú, Soledad. No ha cambiado nada, ¿sabes? Tú sigues siendo la misma mujer despreciable de hace 20 años atrás. Bueno, lo siento tanto. ¿Por qué querés que te diga, posperrita? No. Pero desgraciadamente tu marido me ama a mí, no a ti. ¿Qué? ¿Qué te imagina? Nunca más. ¿Qué? ¿Nunca más? ¿Qué? ¿Me vas a volver a hablar así? ¿Qué te imagina? ¿Qué te imagina? ¡Cuidame! ¡No, la hay! ¡Calma, señora! ¡Eso lo encargo! ¡Calma! 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 Mira, escúchame, digo una cosa. Estoy segura que cuando el Gonzalo está contigo, piensa en mí, que cuando te tocaba, pensaba en mí. Mentira, mentira. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Pregúntale. Pregúntale porque yo siempre he sido el amor del Gonzalo. Siempre lo sigo. Y siempre lo seré para que sepáis. ¿Qué es lo que pasa aquí? En el Soledad, ¿por qué está tu grito? No, está el gringo, ¿eh? ¿Quién es esta mujer? ¿Está el gringo? ¿Por qué no le dices quién soy, Soledad? Díselo o se lo digo yo. No, 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 no. No le hagas caso, Harvey. No es nadie. Lía, sácala de aquí. No le hagas caso. Soledad destruyó a mi familia. Me quito a mi marido. Sí, me quito a mi marido. ¿Soledad? Sí, Harvey. Yo pienso que tú tienes que explicar algo. Sabes muy bien que yo siempre quiero el mejor para ti, ¿verdad? Sí, lo sé. Entonces, vamos a hablar con el verdad. Yo quiero saber si tú antes tienes relación con este marido o no. Vamos a hablar. Aunque el verdad duela a mí, vamos a hablar. ¿Quieres saber la verdad, Harvey? Yes. Yo te voy a decir la verdad. Manuela. El único hombre que realmente me importa no es ni Gerardo ni el marido de esa mujer. Eres tú, Harvey. Solo tú.